Diferentes posiciones se han conocido luego de que la Alcaldía Distrital anunciara una posible prórroga de la empresa BMA por 10 años. Quienes más están en desacuerdo con esta posibilidad son los trabajadores de la entidad, quienes han venido denunciando abusos. Gran parte de la comunidad bonaverense también ha calificado el servicio como pésimo e inestable y el Consejo Distrital se encuentra dividido, esperando escuchar a todas las partes. Para el Comité del Paro Cívico no sería una buena idea que la empresa continuara en la ciudad. Bueno, nosotros sacamos un comunicado donde le estamos diciendo a la gente nuestra posición, que somos nosotros, también le estamos diciendo a la comunidad que no estamos de acuerdo que se haga prórroga por 10 años más por todos los problemas que tiene la empresa, problemas sobre todo en temas de contrataciones, en temas laborales, ha tenido demandas, ha tenido muchas cosas porque los, inclusive los trabajadores, pues se quejan mucho en ese sentido de los malos tratos que se reciben por parte de la misma empresa. Y también otros temas que nos hemos dado cuenta, que la administración pues no está percibiendo algunos recursos que tendría que estarlo dando esta empresa y que se están quedando ellos con esos recursos. También decimos que la SAP pues se fortaleció, obviamente estamos diciendo que la SAP, por eso se le colocó la otra A, entonces, agua, acueducto y alcantarillado. Agua, perdón, acueducto, alcantarillado y aseo. Esas tres A son las que componen el nombre de la SAP. Entonces, no tendría sentido decir que la SAP tuviera esa otra, si no va a prestar el servicio de aseo para la ciudad. Entonces, se supone que en este tiempo la alcaldía tendría que estar haciendo todo lo necesario para que la empresa se pudiera estar fortalecida y también con capacidades para que se pueda asumir el servicio de aseo una vez que terminara la BMA. Entonces, hoy nosotros decimos no sabemos por qué el alcalde pues pide esa prórroga, no tenemos conocimiento y estamos pidiendo al igual que toda la comunidad que salga y le explique a la comunidad por qué pidió esa prórroga o qué es lo que está pasando internamente porque no sabemos temas administrativos, temas legales, temas cosas que no conocemos y no nos atrevemos, nosotros tampoco, ni nos aventuramos a decir esto es lo que está pasando porque no lo sabemos. Entonces, por eso le estamos pidiendo al alcalde que debe darle una explicación tanto al comité como también a la comunidad. Por lo pronto no se ha tomado una decisión definitiva y lo que muchos esperan es que la SAAT asuma dicha responsabilidad, opción que para algunos se pone en tela de juicio pues esta entidad tampoco ha cumplido con las expectativas de los ciudadanos.